En conferencia de prensa se dio a conocer por parte de los representantes de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y de Morena, que finalmente se concretó la aprobación de la revocación de mandato para el gobernador del Estado. Esta es la información que se dio a conocer en primer término por la legisladora Marta Alicia Aragón. Se trata de hacer efectivo el principio de que la gente pone a sus gobernantes, pero si esto no funciona, el mismo pueblo lo sigue. Por esto, tanto temor de esta iniciativa, porque en ella el pueblo es el que justamente manda. Ahora en Durango estamos impulsando también esta reforma local, que nos mandata la reforma federal. Y los duranguenses tendemos un instrumento de participación ciudadana, a concluir de manera anticipada en el desempeño del cargo de gobernadora o gobernador del Estado a partir de la pérdida de confianza. Y en este sentido, el diputado Iván Gurrola explicó que esta medida estaría en vigencia a partir de la próxima administración estatal, que se podría solicitar la revocación de mandato cumplidos los tres años de la administración. Después de los primeros tres años de gobierno, se necesitan el 10% de las firmas del padrón electoral. Se somete a consulta, habría una elección, bueno, no sea una elección, habría una votación para este sentido. Y obviamente con que salga la mayoría, si la ciudadanía sí lo decide, se destituiría al gobernante. Si la ciudadanía dice que se queda, probablemente se queda. En caso de destituirse, entraría en funciones el secretario general de gobierno. Sería un periodo de 60 días y el Congreso estaría eligiendo a un nuevo sustituto que entraría para terminar el periodo. Estos son los avances concretados. Por primera vez en Durango se considera esta figura de revocación de mandato para el gobernador del Estado. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!